En los medios se mezcla todo, todo el tiempo, la Biblia y el calefón, ¿no? Bueno, vos vas a escuchar desde ahora hasta las 2 de la tarde a uno de los tipos más inteligentes de la Argentina. Se llama Mario Bunge. A mí me sale decirle Bunge, pero ¿cómo le digo? ¿Bungue o Bunge? Como que se quiera, depende del país. ¿Usted cómo se llama a sí mismo? En Estados Unidos y Canadá me llaman Bunch. En otras partes es Bunge y en Argentina corresponde Bunge. Bunge, bueno. Bueno, les voy a contar quién es, porque quizá a muchos no les suene. Mario Bunge es físico, filósofo y epistemólogo. Fundó a los 19 años la Universidad Obrera de Argentina. Escribió un tratado de filosofía muy poco después de 8 tomos. Le consiguieron 19 doctorados honoris causa. 20. 20. En 1982 le dieron el premio Príncipe de Asturias de Humanidades. Se jubiló como profesor en la Universidad McGill de Canadá en los 90. Hace 30 años que se interesa por el cruce entre filosofía, política y ética. Y acaba de volver a Buenos Aires para presentar dentro de unos días una autobiografía que se llama Memorias entre dos mundos. Esto se va a presentar el miércoles próximo, ¿no? El primero de octubre, sí, el que viene o el otro. En dos semanas. A las 7 de la tarde en la Facultad de Derecho. También en el Salón Rojo. Mirá dónde es hoy lo de la CONADEP. Invitan tanto a Udeba como Geriza. Primero, acá me ponen extensa autobiografía. ¿Cuántas páginas tienes? ¿Muy largas? No sé. ¿Nunca lo contó? No. Ah, ¿es un solotomo? Creo que sí. Ajá. No lo he visto todavía. ¿Por qué entre dos mundos? ¿Cuáles son esos dos mundos? En realidad no son dos, sino cuatro. Ante todo, mundos geográficos, Argentina por un lado, Canadá por el otro. Y mundos culturales, la física de un lado y la filosofía del otro. Así que meto la mula para no asustar al lector por una vez de dos. Ajá. ¿Por qué estudió física en su momento? Para poder hacer filosofía como la gente. Porque mi vocación inicial fue la filosofía. Pero me di cuenta de que, o creí, que para hacer filosofía al día había que saber ciencia. Y la física me interesó, me interesaba la astrofísica. Pero aquí, en aquel momento, no había astrofísica. He hecho las dos cosas al mismo tiempo. El año pasado escribí un artículo de física que está por publicarse. Publicé con muchas interrupciones desde 1944 hasta el 2014 artículos de física. El último largo salió en 2013. Pero mi primera conferencia fue en versada sobre filosofía. Pocos días antes de cumplir los 20. Ajá. Y en el caso de la física, ¿qué es física? O sea... Física cuántica. Ah, sobre física cuántica. ¿Por qué? Porque presenta problemas filosóficos. A ver, usted es consciente de que la... Hágame un favor. Expliquemos primero bien, tratemos de explicar para todo público qué es la física cuántica. Porque no es un concepto que, desgraciadamente, la gente maneje así comúnmente, ¿no? ¿Usted cómo definiría la física cuántica? La física cuántica se ocupa de objetos microscópicos que tienen propiedades de las que carecen las cosas que manejamos en la vida diaria. Por ejemplo, no tiene una posición precisa ni una velocidad precisa. Están por todas partes y ninguna. Hay que describirlos en forma probabilista. ¿Me permite reversionar lo que usted dice? A ver si lo podemos explicar así. Usted dígame si está bien o está mal. La física cuántica es la que se ocupa de las cosas más chiquitas, las más microscópicas. O sea, de lo que está compuesto el átomo, digamos. Exacto. Que están compuestos de algo que se llama partículas elementales. Así es. Que se van descubriendo a lo largo de los años cuántas son, ¿no? Hasta ahora hay 16, 18... Hay más de 100 partículas. ¿Ya hay más de 100? Bueno, y lo que pasa, lo explico de una manera muy tonta, pero para que se entienda bien. Dígame usted si está bien o está mal. Como son tan chiquitos, no se los ve muchas veces a estas partículas. Entonces, lo que ven es la reacción de la partícula. Es el efecto que causa, el efecto macroscópico. Pero hay que amplificar. Se necesitan aparatos especiales. Por ejemplo... Un acelerador de partículas. Por ejemplo, o si no, placas fotográficas. Pero hay que interpretar las trazas que se ven en las placas fotográficas. Hay indicadores. Pero la mayor parte de las cosas del universo son invisibles, son imperceptibles. De ahí que sea falsa la filosofía de Kant y de otros, según la cual solamente hay fenómenos, apariencias. La mayor parte de las cosas no se ven. Tampoco se ve la historia, no se ve la evolución biológica, no se ven las intenciones de la gente. Lo veo a usted como está fumando, está sentado, parece muy tranquilamente. No sé si está tranquilo. Para eso necesitaría hacer un examen muy detallado para el cual no esté capacitado. Pero la mayor parte del universo es invisible. ¿Y eso qué consecuencias trae para usted en la filosofía? La filosofía trae estas consecuencias que el realismo ingenuo, según la cual el mundo está como aparenta, es falso. Lo que es cierto es que existe de por sí, sin nuestra ayuda. El fenomenismo que sostenían Kant, Hume y todos los positivistas, es falso. No, peor que es falso. Al prescribir que la ciencia se ocupe solamente de lo observable, es oscurantista. Muchas veces el positivismo pasa por cientificista, ¿no lo ves? Los positivistas siempre han proclamado su amor por la ciencia, eso es completamente cierto, pero yo los amo cornudos porque la ciencia no les lleva a la ponte. Cuando usted se interesa por la física cuántica, ¿cuántas partículas elementales se habían descubierto? Más de 100 y seguramente debe haber más. Cuando se investiga la materia negra, que nadie sabe en qué consiste, todo el mundo cree saber que el 90% de la materia del universo es negra, o sea que ni emite ni refleja luz, pero nadie sabe qué es la materia negra. Por supuesto, nadie cree que sea algo misterioso, que nunca se va a descubrir. Simplemente esperemos que las generaciones sucesivas las descubran. A diferencia de Chomsky, que declaró hace poco que tanto la materia como la mente son misteriosas. Entonces su filosofía es, lo llaman el mismo, el misterismo. Eso estaba bien, digamos, para los chamanes de épocas muy primitivas, que querían hacer creer a la gente que todo era misterioso y que para poder desenvolverse en el mundo había que recurrir a ellos. ¿Para usted el hombre puede llegar a conocer todo? No se sabe, pero la cuestión es que todos los días aparecen problemas nuevos y todos los días aparecen soluciones nuevas. Y es muy difícil llevar la cuenta de las novedades. Por ejemplo, hace unos 10 años se descubrió la epigenética. Se descubrió que el genoma, lejos de ser pasivo y de ser inmune al ambiente y a las experiencias, se combina con metilo y otros grupos químicos, se transforma. Y más aún, ese genoma transformado es heredable. De modo que los descendientes de esas personas o esos animales que han tenido esas experiencias heredan eso. Eso es un tópico hot, caliente. Uno de los grandes especialistas, el mini, fue alumno mío, el McGill. Y se sabe muy poco sobre eso. Hace 20 años se inventó, se descubrió la ECO-EVO, es decir, la síntesis entre la genética, por un lado, y la biología del desarrollo. Y se ve que las mutaciones se van produciendo en el curso del desarrollo. Por ejemplo, los cánceres. Los cánceres son producidos por mutaciones. Los que sobreviven, bueno, sobreviven juntos con esos genes mutables. En general, y bueno, usted hablaba antes de la física cuántica, se ha tratado de buscar una teoría unificadora, ¿no? En el caso de la física y en el caso de la física cuántica, la que llaman teoría de las cuerdas. ¿Para usted esa teoría unificadora existe entre lo más grande y lo más chico? Mira, la teoría de las cuerdas es macaneo puro. Lo que pasa es que usa una matemática muy complicada y entonces engaña. Pero una teoría que supone que el espacio tiene no tres dimensiones, sino diez, es decir, una teoría que, hecha por la borda, gran parte del conocimiento ya adquirido, no es científica. Una de las pruebas a que hay que someter las teorías nuevas es ver si incorpora o no incorpora al saber ya adquirido. Si lo deja de lado, como pasa con todas las ciencias, no hay ciencia. Pero a veces pasa, Bung, que una teoría deja de lado todo lo anterior, qué sé yo, Copérnico o... No, no, nunca deja todo de lado. Por ejemplo, Galilea no habría podido hacer su trabajo sin aprender la matemática griega. La matemática griega fue enriquecida por la época moderna, pero no fue dejada de lado. Tampoco los métodos de observación que usó, digamos, Ptolomeo fueron dejados de lado. Fueron mejorados, porque en lugar de usar la simple vista, a Galileo se le ocurrió algo que a nadie se le ocurrió. Y es dirigir para arriba, hacia el cielo, los anteojos que se usaban, los largavistas que se usaban para detectar a las tropas españolas que iban a saquear los Países Bajos, ¿no? A nadie se le ocurrió algo que a nadie se le ocurrió. Muy sencillo. Cambiar la dirección de los largavistas. Entonces, por eso, pudo descubrir las manchas solares que eran imposibles. Bueno, a Einstein le pasó algo similar también, claro. Ahora, ¿será eso la ciencia, el cambio del punto de vista? ¿La evolución de la ciencia tendrá que ver con el cambio del punto de vista de los observadores? Sí, muchas veces hay el cambio del punto de vista. A veces. Pero no hay revoluciones completas en ciencias, a diferencia de la cosa de Sanía Kuhn. Para mí ha habido solamente dos revoluciones científicas. Primero fue el nacimiento de la ciencia en la Grecia moderna. En ninguna otra parte, Grecia moderna. Y el segundo fue hacia el año 1500, con Galileo, Harvey y otros. Empezaron a tomar en serio el estudio de la naturaleza. Estábamos hablando hace un rato del punto de vista, del cambio del punto de vista y de qué manera eso sirve en la ciencia. Así como en algún momento Einstein tuvo que pensar que había otra dimensión para poder hablar de la relatividad, que sé yo, en la historia de la pintura, por ejemplo, Dalí un día se situó arriba de Dios y pintó la crucifixión desde arriba. Hasta ese momento en el Renacimiento pintaban a Dios desde abajo. Bueno, ese cambio de punto de vista, ¿en qué lo ha notado usted en el último desarrollo de la ciencia? ¿En qué se está cambiando el punto de vista? Si es que se está cambiando. Sí, que se están acercando entre sí las ciencias. A medida que se multiplican, hay otro desarrollo que consiste en la fusión de ciencias. Por ejemplo, la psicología y la neurociencia antes estaban separados. Ahora están unidas en la neurociencia cognitiva. La sociología y la economía se han juntado en la socioeconomía. Lo mismo pasa con la politología y la economía, con muchas otras ciencias. O sea, hay dos caminos, dos maneras de interactuarnos. Una es dividiéndose, multiplicándose el número de especialidades, que ya pasa de los mil. Y otra es por la convergencia. Uno de mis libros se llama justamente Emergencia y Convergencia. Yo sostengo que para entender la emergencia de cosas nuevas, con propiedades nuevas, hace falta muchas veces juntar dos o más ciencias. Por ejemplo, la física con la química. Hoy día no se puede hacer biología sin saber mucha química. Pero la bioquímica ya nació en el siglo XIX. Claro. Pero, digamos, en forma masiva. La gran novedad de la biología molecular es que eso ocurre ya al nivel molecular. Perdón, perdón. Sí, sí. No, no. El otro día hacíamos este planteo. A ver a usted qué le parece. Que ese es un momento en el cual hay un desfase entre la tecnología y la filosofía. O sea, la filosofía no tiene respuestas a problemas que la tecnología ha vuelto reales y complejos. Es verdad. La mejor parte de los filósofos se han quedado dormidos, no se han dado por enterados de los cambios de la ciencia y de la técnica. Hay muy pocos filósofos de la tecnología. Uno de ellos está por venir, va a participar en la presentación de mi libro, es el salmantino Miguel Ángel Quintanilla. Es el mejor filósofo de la técnica en lengua castellana. Ah, mire usted. ¿Va a estar ahí con usted en la presentación? Sí. ¿Va a estar con usted en la presentación del libro? Sí, sí. Es el... Lejos de quedarse y de contemplar la tecnología, se ha puesto él mismo a construir aparatos, ¿no? Es saber construirlos. En todo caso, la tecnología presenta no solamente problemas éticos, sino también problemas de conocimiento. porque obviamente no es igual la ciencia que la tecnología. El primero en darse cuenta de eso, cosa curiosa, fue Ortega y Gasset mientras estaba en Buenos Aires. Fue el primero en escribir un libro sobre filosofía y la técnica, en el 39, que publicó Spasacalpe, mientras estaba exiliado en Buenos Aires. ¿Recuerda el nombre del libro ese de Ortega? No, no, no recuerdo. Pero es muy... Yo siempre fui anti-orteguiano, pero cuando vi ese libro... ¿Por qué? Escribía muy bien Ortega. Escribía muy bien Ortega. Porque vio algo, escribía maravilloso. Muy bien, muy bien. Además, un periodista de primera. Sí, sí, sí. Además, le enseñó periodismo a su hijo, José Ortega Esportalmo, de quien fue muy amigo. Fue el fundador, uno de los fundadores del país, que es un gran diario, o fue un gran diario. En todo caso, el efecto, la tecnología, pero eso es curioso, ya lo vio Aristóteles. Vio que no es lo mismo un objeto natural que un objeto diseñado. Marx hace la diferencia entre una casa y una colmena. La colmena la construye la abeja instintivamente, sin hacer planos. La casa, en cambio, es una construcción deliberada. Hay que empezar por hacer planos. O a imaginarlo, por lo menos. Yo no hablaba de ese desfase, porque, por ejemplo, ahora hay problemas que las distintas industrias están enfrentando porque la tecnología cambió de la definición filosófica, por ejemplo, de la propiedad, del uso, si la propiedad está o no determinada por el uso. ¿Quién es el dueño de un disco? El que lo tiene, el que lo baja, el que se lo presta a otro. Son problemas muy concretos que hoy viven todos los chicos en Internet y que la filosofía no tiene respuestas a eso. No, no. Si se han quedado dormidos y a Camarón que se duerme ya se sabe lo que le pasa. Lo peor del caso, no decirse, lo peor del caso es que hay una asociación internacional de filosofía y de la técnica que hace sus congresos anuales y casi todos los miembros de esa sociedad son existencialistas. Ahora bien, a Heidegger era contrario a la tecnología, era reaccionario 100%. Excepto en lo que respecta a la tecnología militar alemana, el gran admirador. Cuando se trataba de destruir, aplaudía. Pero cuando la tecnología se pone a servicio nuestro, a servicio de la gente común, al hacer más fácil la vida, al disminuir la necesidad del trabajo muscular, etcétera, eso ya no le interesaba. Entonces se da esa paradoja que casi todos los que se llaman a sí mismos filósofos de la técnica son tecnófobos, no son tecnófilos sino tecnófobos. Odian la tecnología, odian aquello que es como, digamos, dar rescate de la teología a los teólogos, a los ateos. Hay quienes piensan que la aparición de internet en la humanidad fue tan importante como la aparición de la imprenta en tanto elemento democratizador. Sí, estoy completamente de acuerdo, pero también tiene, como todo adentro tecnológico, tiene su lado malo. El lado malo es que hace que la gente se vuelve un poco perezosa. Antes había que romperse para encontrar noticias. Pero Google, las máquinas no tienen moral. No, claro, así es. O sea, depende cómo las usemos. No, 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 pero nosotros nos volvemos perezosos. Antes había que trabajar mucho para conseguir conocimientos nuevos. Ahora no se consigue con internet, no se consiguen conocimientos nuevos, pero se difunden las novedades con excesiva facilidad. de lo que cuesta poco se valora poco. Además, pasa lo siguiente, que los estudiantes en clase, en lugar de participar y de dialogar con compañeros y con el maestro, están apegados, siguen mirando la pantalla, se ensimisman o están mandando textos a sus compañeros, a sus novios, etcétera. Se distraen, de modo que no se ocupan de lo esencial. En Estados Unidos se estima que los estudiantes se ocupan, leen su material, digamos, escolástico solamente durante 15 horas semanales. 15 horas semanales. Semanales. Digamos, dos por día. Lo que es miserablemente poco. Pierdan muchísimo tiempo con sus juegos electrónicos. Hace 50 años dedicaban el doble, que tampoco es suficiente. 30 horas. 30 horas. Ahora 15. ¿Cuántos serán dentro de 30 años? No se sabe. Pero, en todo caso, tiene sus lados malos el avance técnico. Recuerda usted que la desocupación masiva que produjo la revolución industrial al reemplazar al músculo, la máquina dejó desempleados a millones de gente. El auto es muy conveniente pero, ¿qué pasa? No se engorda. No permite engordar. Hace que la gente no camina. antes de tener auto, de usar auto, de abusar del auto, la parte más fuerte de mi cuerpo eran las piernas. Ahora están debilitadas por falta de uso. ¿Usted cree en Dios? No. No he tenido, no he recibido enseñanza religiosa. Mi madre era luterana pero muy abierta y mi padre era ateo. No veo ningún motivo para creer en Dios. Yo creo en la ciencia. En la ciencia encuentro explicaciones. En la religión encuentro misterios. Pero también creo en la necesidad de la libertad completa de culto. Libertad de culto. Tengo relaciones amistosas con creyentes y además he admirado en su tiempo al Papa Juan Pablo II por sus esfuerzos por la paz y además por tener el coraje de denunciar a la esclavitud y a la servidumbre que las iglesias cristianas aporraron desde el comienzo empezando por San Pablo. El otro día no me acuerdo ahora cómo fue que salió acá el tema del vínculo que podía haber entre ciencia y religión porque hubo muchos casos que usted conoce mejor que nosotros de científicos que después derivaron en místicos. Yo me acordaba del ejemplo de Cantor que es quien descubre los infinitos múltiples. Sí, pero Cantor se vuelve se ve por la correspondencia que tuvo con Bertrand Russell y que Russell tuvo la crueldad de publicar. Cantor se volvió místico cuando se volvió senil. Lo mismo algo parecido pasó con Blaise Pascal otro gran genio. No hay que llevar el apunte a la gente senil. Entonces ojo con lo que yo diga porque ¿Qué es lo que querías preguntarle Maru? No, no. Lo escuchaba y me preguntaba si hay usted dice yo creo en la ciencia me preguntaba si alguna cosa alguna vez que la ciencia no haya podido explicarle y que le genere angustia. No, hay muchísimas cosas que la ciencia no puede explicar pero eso no quiere decir que sean inexplicables tengamos fe en las generaciones futuras. No, pero por eso le preguntaba que le genere angustia porque creo que muchas veces la creencia en algún dios tiene que ver con una suerte de búsqueda de paz interior o de... No, no. Como dijo Buda como usted sabe Buda era ateo y Buda explicó la creencia en Dios por temor a la muerte. Dice los dioses son invenciones de la gente que teme la muerte. Para no temer para no creer en Dios la mejor receta es no temer a la muerte. es enfrentarla. Dígame usted hablaba recién de la diferencia entre la colmena y la casa sin embargo casi prácticamente todas las civilizaciones sin conocerse tanto fabricaban ladrillos muy similares para hacer casas o escobas para barrerlas sin conocerse ¿qué relación hay entre la colmena la escoba y el ladrillo? No obviamente no se nace arquitecto o se hace arquitecto y recuerdo usted que las habitaciones son muy diferentes recuerdo usted que hasta hace de un tiempo las casas tenían ventanas muy estrechas o no tenían ventanas uno de los motivos por los cuales no tenían es porque había un impuesto a la ventana en Francia entonces las casas de los campesinos no tenían ventana eran cuevas y además para evitar que se escapara el calor ha cambiado radicalmente la concepción de la vivienda la vivienda era el lugar donde se vivía vivía casi todo el tiempo hoy la gente vive en la calle vive en los cafés también además de vivir en su casa ha cambiado mucho la concepción a mí no me gustaba cuando era chico no me gustaba mi casa era una casa muy modesta fría me atraía el campo vivíamos en la casa quinta me llamaba la atención las plantas y los animales dentro de la casa me aburría en el jardín me extasiaba me divertía yo trabajaba como jardinero de modo que ha cambiado pero tiene usted razón se paradisen las casas ¿por qué? porque todos los hombres tenían las mismas necesidades todos los seres humanos tenían las mismas necesidades pero acuérdense que el baño interior en particular el water closet es invención muy reciente del siglo XIX antes había cuando a comienzos del siglo pasado había más retretes interiores en Argentina que en Canadá y fíjese que el cambio acceso es una necesidad al aire libre en un retrete que queda a 100 metros de distancia de la casa es bastante es bastante duro ¿no? bueno sin embargo no había no se sentía eso como algo muy esencial hoy día nos parece esencial Mario le quería preguntar porque usted obviamente ha hecho un largo recorrido intelectual obviamente un largo recorrido también filosófico y demás y recién nombró a través de la cita de Buda la muerte ¿tiene alguna reflexión sobre la muerte? ¿alguna mirada? ¿algún pensamiento? ¿alguna explicación? de gaste natural no hay nada que dure ¿por qué vamos a durar nosotros? que somos somos muy complejos lo extraordinario no es eso lo extraordinario es que hace 200 años la gente vivía la longevidad media era de 25 años en los países industrializados hoy día en en los países nórdicos es de 82 en Estados Unidos es 79 en los países subdesarrollados nos llega a 50 en Afganistán creo que es de 40 ¿no? lo notable es cómo la longevidad depende del ingreso por ejemplo hace unos años se hizo un estudio muy interesante sobre la relación entre escala en escala de los empleados públicos ingleses Whitehall Whitehall es un edificio muy grande en Londres donde concentran miles y miles de empleados públicos todos los cuales tienen acceso a la misma medicina socializada hospitales médicos etc pero los jefes viven 10 años más que la secretaria más modesta viven además menos las enfermedades son mucho menos frecuentes al revés de lo que se creía antes que el estrés mata no sufre mucho más estrés los subordinados que los jefes la falta de libertad falta de libertad para tomar decisiones para organizar su trabajo enferma produce un estrés el estrés que es el aumento de los corticoides en la sangre y los corticoides van carcomiendo el cuerpo humano entonces cuanto más arriba tanto cuanto más libre de tomar decisiones tanto mejor esto es un argumento a favor de la libertad un gusto haber escuchado Bungi gracias a favor de la libertad de la libertad de la libertad Gracias por ver el video.